Hola, soy Clara Peñalbert y estas palabras son para el magnífico, grandioso, exuberante y maravilloso blog de las lecturas de Guillermo. Me pide Guillermo que os recomiende leer La importancia de tu nombre, es mi última novela, y como se me da regular explicar por qué hay que leer esta novela, voy a romper con todo lo que me ha pedido Guillermo y le voy a preguntar a él que está justo detrás del móvil, Guillermo, ¿por qué hay que leer esta novela? Porque está muy bien escrita, porque tiene un argumento que hasta ahora no había leído en ninguna novela, porque los personajes están perfectamente dibujados y hasta el final no llegas a comprender todo el resto de la novela por el rol que cada uno de los personajes tiene y por el elogio a la familia. Pues ya está, ya me he ahorrado tener que decirlo yo. Como siempre, muchísimas gracias Guillermo por haberme hecho un huequecito en tu blog y en tu vida, en tu tiempo. Y mando muchos besos para todos los lectores de las lecturas de Guillermo.